Leticia, heridas en la mano por un problema de cuatro cifras. Sabemos de la tradición de la familia real británica de no llevar los anillos de casados en los dedos, algo que no tiene nada que ver con el hecho de si están bien o no en su relación. La reina Leticia desde hace años que no lleva su anillo de casada, lo cual llamó la atención de muchos, aunque algunos simplemente se encargaron de recalcar que la reina solo estaba copiando la tradición de la familia real británica, ya que miembros de tal familia como el príncipe Guillermo no llevan sus anillos de casados. Sin embargo, lo cierto es que la esposa de Felipe VI no está copiando ninguna tradición o costumbre de alguna otra familia, sino que simplemente está cubriéndose las espaldas. ¿A qué se debe esto? Bueno, dicen que cuando ves la barba de tu vecino arder, debes poner las tuyas en remojo. Esto es lo que está haciendo la reina Leticia, ya que su anillo fue comprado por Iñaki Urdangarín, o al menos eso es lo que se dice, ya que esto nunca fue confirmado ni desmentido por la Casa Real Española. Felipe VI le pidió el favor a su cuñado de buscar el anillo de Leticia. En la época en la que el hijo de Juan Carlos I estaba muy enamorado de su novia también tenía muy buena relación con Iñaki Urdangarín. Se podría decir que tenían una increíble amistad, siendo el entonces balonmanista muy cercano al príncipe. Debido a esto no es descabellado pensar que el entonces príncipe le pidió a su cuñado que le ayudara con la compra del anillo para Leticia.